Contanos, Carlos, a nosotros y a los más jóvenes que no te vieron jugar, ¿cómo fue eso que llegaste a probarte en Racing? Pucha, fueron muchos años. Yo jugaba en un club de Avellaneda, de Fadi, en ese momento era Fadi, que quedaba, bueno, como te dije, en Avellaneda, en Herli, se llamaba Morilucha. Como era en Avellaneda, la mitad de la camiseta era celeste y la otra roja, obviamente por Racing e Independiente, ¿no? Y bueno, de ahí salimos campeones durante cinco años seguidos y nos fueron a buscar dirigentes a esa edad, a los 10, 11, no, miento, nueve años nos fueron a ver dirigentes y por una moneda salimos dos jugadores, fuimos a probarnos a Racing y dos jugadores nos llevaron a Independiente. A Independiente estoy hablando de Sebastián Rambert y Gustavo López y a Racing, quien te habla, y el Bocha Ramírez, que por suerte los cuatro llegamos a la Primera División. Desde preinfantiles, desde preinfantiles, me puse la camiseta de Racing hasta los 22, casi 23 años, ¿no? Bastantes años ahí en Racing. ¿Era tu segunda casa ya, más o menos, la puedes definir así? Un poco más me parece que mi segunda casa, porque como vivía en Pontevedra, vivía prácticamente en el estadio. ¿Quién fue el que te terminó subiendo a Primera, Carlos? Fue todo de casualidad, sinceramente tuve mucha, pero muchísima suerte, porque a los casi 18 me toca la colimba, ya estaba con 18, me toca la colimba y tuve que dejar el fútbol cinco meses por la instrucción que te tomaban en ese momento, que era obligatorio el servicio militar. Me acuerdo que Racing manda una carta para autorizarme ir a entrenar. Me dieron ese permiso y volví a los entrenamientos. Y llegando fin de año, en el 92, bueno, dieron licencia a varios jugadores de Primera División y Humberto Grondona hace subir a algunos chicos de cuarta. Y en esa bolsa estaba yo. Estaba yo, pero me hacen entrenar dos, tres prácticas contra la primera. Y bueno, ya estaba contento porque iba a ir al banco entre los 16, me acuerdo, en ese momento eran 16, no eran 18. Y bueno, hasta que cuando llega la hora de la alineación en el vestuario Humberto Grondona, decide ponerme titular. Me sorprendió porque iba como suplente. Y terminé siendo titular y me llamó mucho la atención. Y ese fue el día de mi debut, un 2 a 1 que perdimos allá en Córdoba, en el Chateau Carrera, contra Talleres de Córdoba. Vos sos zaguero, ¿con quién compartiste la saga ese día? Debuté al lado de Gustavo Costas. Sí, por eso te lo preguntaba. Ese era tu ídolo de chico, ¿no? Y sí, la verdad que siempre me acuerdo la música que le cantaba a toda la hinchada, ¿no? A Gustavo, ¿no? Tenía su cantito. Costas lo más grande del fútbol nacional. Exactamente, sí. Un tipo muy abierto, muy tranquilo. Me acuerdo que al banco había ido también Cosme Sacanti, o creo que jugó Sacanti, me parece, lateral derecho. Recuerdo que me había prestado, como tenía botines con tapones normales, no tenía intercambiables, me acuerdo que Cosme Sacanti me prestó unos botines Adidas intercambiables porque no tenía. Hablando de gente muy importante que pasó por Racing, también un par de años después pasó Maradona en la dirección técnica, que fue importante también en tu carrera porque creo que te termina consolidando como titular. ¿Qué recordás de ese paso corto, pero que quedó en la memoria de todos, de Maradona con Fran? Y sinceramente fue el que, como tú dices, fue el que me consolidó. ¿Por qué? Porque en ese momento me acuerdo que Diego pedía a Alman 2. Alman 2 en ese momento salía un millón de dólares que jugaba en Vélez, pero Racing por la crisis que tenía no podía comprar a nadie, ¿no? Hasta que no lo traen, yo rezando a todos los santos para que no lo traigan, ¿no? Para que no lo traigan, para que usted tenga más oportunidades yo. Claro. Para que yo tenga un poco más de oportunidades. No para ser titular, sino para tener un poco más de oportunidades. Y bueno, no lo traen y hasta que Diego me dice a mí que me iba a dar la oportunidad, que yo iba a ser el titular, que confiaba plenamente en mí. Y ahí fuimos a hacer la pretemporada y sinceramente en ese corto plazo lo que me ayudó Diego a mí fue el impulso de mi carrera futbolística a partir de ese momento. ¿Te acordás de alguna anécdota en especial con Diego en ese segmento? Hay muchas, hay muchas. Pero lo que yo siempre a veces digo y lo que más me cuerda en la retina es que esa pretemporada, por ejemplo, que lo hicimos en Santa Teresita, tuvimos los jugadores que... Ese plantel que estuvo ahí tuvo la suerte de desayunar con Maradona, entrenar con Maradona, almorzar con Maradona, entrenar a la tarde con Maradona y cenar con Maradona durante un mes. Porque antes las pretemporadas eran de un mes. Y esas vivencias no las tiene nadie. Después, otro ejemplo, cuando jugábamos los domingos, ¿no? Los partidos oficiales, los sábados antes se jugaba un fútbol tenis y una... Y un picado, ¿no? Y jugábamos un picado y que Maradona juegue en tu equipo o en contra, un todo contra todo, eso no tenía precio. Vos estuviste muchos años en Racing y hubo varios campeonatos que por ahí Racing peleó en esa época, no se dio ninguno, pero tú en la pelea... ¿Vos qué campeonato recordás más de esto en Racing? Porque, qué sé yo, me acuerdo rápido de la apertura 93, la apertura 95, la Copa Libertadores del 97... ¿Qué es lo que más te quedó a vos grabado en la memoria de todo ese paso por Racing? Dos, me quedó dos. El de la Copa Libertadores, que quedamos acá, justo acá donde estoy ahora, en Perú, en Lima, que nos elimina Sporting Cristal, que nos fue una noche muy agradable de McAllister, porque ese jugador chuliño, el brasilero, lo volvió loco, lo destrozó. Sí, lo destrozó. Sí, de verdad que sí. Y lo destrozó, que perdimos ese partido, que era un partido capaz que, con la tecnología que hay ahora, seguramente no se iba a plantear de esa misma manera, el Coco no lo iba a plantear de esa misma manera, porque no conocíamos a los rivales de turno, porque como ahora con la tecnología podés tener todo a mano, ¿no? Antes no podías tener todo a mano. Esa es la realidad. Ese partido fue importante y el otro, cuando perdimos, bueno, si recuerdan, no me acuerdo el año, pero me acuerdo que estábamos peleando el campeonato palmo a palmo con Vélez y la última fecha nosotros jugamos en Santa Fe contra Colón y Vélez jugaba con Independiente. Perdón, y Vélez jugaba con Independiente. Vélez, Vélez. Nosotros íbamos ganando 1 a 0 y éramos campeón. Sí. Y apenas entramos al vestuario, recuerdo que Independiente se estaba dejando ganar 2 a 0 y ahí sabíamos que ya perdíamos el campeonato. Y lo ganó Vélez. Claro, la chance de ganar y que pierda Vélez. Claro, pero era imposible en ese momento que Independiente se le gane a Vélez sabiendo la rivalidad que había. ¿Qué te parece la llegada de Juan Antonio Pizzi al club? Y Pizzi, sinceramente, bueno, tiene experiencia, tiene mucha experiencia. Está teniendo mucha experiencia, pero por los lugares que pasó, por ahora, tuvo buenos trabajos, buenos equipos, ¿no? Pero no consiguió muchos objetivos de los que él se planteó, sinceramente. Esperemos que consiga el objetivo que se plantea, ¿no? Que es ganar nuevamente un campeonato, llegar a instancias finales de una copa, que es lo que más requiere Racing, ¿no? El hincha de Racing tiene memoria y sabe y reconoce siempre el esfuerzo de los futbolistas, pero también con títulos se reconocería mal trabajo de los entrenadores. La última, Carlos, si no te quito más tiempo, sé que jugaste en muchos clubes, pero también sé que saliste de Racing, así que te pregunto, ¿qué significa Racing en tu vida, Carlos? Y me marcó toda mi infancia, me marcó toda mi infancia en momentos muy difíciles, sacrificios muy grandes, lindos, que me gustaría a veces, y como entrenador se lo trato de inculcar a los chicos de ahora que tienen otra mentalidad totalmente diferente. Y uno a mí me enseñó muchísimo, pienso que como te habrá dicho el Cabezón Marini, pucha, el Lagarto Fleita, el Beto, todos la pasamos, fue duro llegar a primera división para un pibe, para un pibe, y hoy en día, sinceramente, esos valores me gustaría que se vuelvan, se vuelvan a tener en Racing, porque Racing es un club grande, importante, y ese es el recuerdo que yo tengo de lo que era la esencia de los formadores, que eso era, para mí, algo que me marcó hasta el día de hoy. Gracias.